A casi un mes de la invasión rusa a Ucrania, dos precios de los productos de construcción de procedencia de China subieron en un 10%, según la Cámara Inmobiliaria de Bolivia. Ya nosotros estamos sufriendo el incremento de precios de todos los materiales que venden de la China. Están subiendo alrededor de un 10% todos los materiales. Se están volviendo más baratos los productos brasileros y argentinos que los mismos que proceden de la China. Carlos Terrazas, presidente de la Cámara Inmobiliaria, manifestó que los productos como cerámica, vidrios, aceros y entre otros subieron de precio. Sin embargo, en el último periodo, el costo de los bienes inmuebles bajaron debido a la pandemia. En el rubro inmobiliario existe demanda y oferta por zona. Hay ciertas zonas que han bajado de precio y algunas que han subido de precio por la exclusividad o la falta de oferta. Pero en general ha bajado en el tiempo de la pandemia entre un 10 y un 15% más o menos. La mayoría de los precios.